Hola a todos, hoy les traigo un reto creado por Flasho D, es acerca de hacer una persona de How to Train Your Dragon, ella lo llama Rider Sona, porque es un personaje que va a pertenecer al universo de cómo entrenar a tu dragón, por lo tanto tiene que montar un dragón o algo así, entonces Rider de pues montador, por así decirlo, pues lo estoy diseñando así desde cero básicamente, casi nunca grabo el proceso del sketch porque me parece bastante aburrido, ahora mismo se acaba de estrenar la tercera película, la verdad no la he visto, dejé de ver cómo entrenar a tu dragón desde la primera película, lo siento, solo vi un poco de la serie, eso porque la pasaban pues en la televisión y con un tema de nada que hacer ponía, pues para que hiciera ruido como quien dice, pero esta vez les traigo este reto porque se me hizo curioso hacerlo, imaginar cómo sería uno mismo pero en el universo de How to Train Your Dragon, ella tiene varios retos así, de hecho tiene uno del Spider-Verse de esa nueva película, ya saben, en el que básicamente todo el mundo puede hacer Spider-Man y creo que es el único que tiene, realmente yo la conocí por uno de sus videos de humanizando personajes de una Chihuahua de Beverly Hills, se me pareció encantador ese estilo y decidí seguirla, entonces sacó este reto y me llamó la atención hacerlo porque recientemente estaba practicando hacer este tipo de pieles de, no sé cómo explicarlo, de ropa de piel por así decirlo y estoy haciendo varios dibujos con esa temática de gente usando este tipo de tela, no es tela, es piel, este tipo de material y pues así se creó en la idea, no sé, de hacerlo la verdad yo no soy bueno dibujando animales, jamás en mi vida había dibujado animales y pues se requería dibujar un dragón porque obviamente pues tú vas a montar dragones, no, ese es el universo, ese es el propósito de How to Train Your Dragon así que elegí, me decanté por un dragón un poco más sencillo, chiquito, pequeñito, el Terrible Terror me parece que se llama, no sé, Terrible Terror y pues ahí estoy dibujándolo sufriendo en cómo colocar las alas estaba pensando en estilo de ala de murciélago o algo así, pero al final verán que pues no le hice alas porque qué hueva y así quedó, la verdad no sentí como que feo de quitarle las alas porque ella de hecho para diseñar a su dragón establece que es ciego por razones y pues yo decidí que el mío no iba a tener alas no sé, las perdió en algún encuentro con algún otro dragón, no lo sé, ya saben que esos son demasiado pequeños y no pueden hacer básicamente nada contra dragones más grandes que ellos, aunque según son muy agresivos y cosas así pero X no, ahí estoy pues pintando al personaje, la verdad no siento que se parezca mucho a mí porque no soy muy bueno haciendo que los personajes se parezcan a personas reales, perdón pues qué más les puedo comentar, ahí estoy pintando pues la carita, ya saben con ese estilo tan mierdoso que tengo le puse el highlight y el contour no sé, los labios X ahí se ve demoníaco porque aún no le hago las pupilas, solo tiene pues lo blanco del ojo, me acuerdo como se llama, la esclera y pues se ve un poco demoníaco, pero eso se va a quitar después pues decidí grabar el audio para este video porque pues tenía ganas, o sea mucho que no hace un video narrado y la verdad no he descargado música nueva para los speedpaints y no tenía ganas de buscar más cosas porque pues estoy en la escuela y no tengo mucho tiempo para hacer básicamente nada que no sea de la escuela ahí estoy pintando pues ese como aprigo de piel que lleva mi personaje la verdad me inspiré un tanto en personajes de juego de tronos y películas así medievales porque como que la moda que llevan los personajes de How to Train Your Dragon están pues similares, sé que es un poco como vikingo pero pues X ¿no? ahí le hice esas especies como de mangas que pensé que tenían no sé, escamas de dragón o algo así y por eso las hice con esa forma como hexagonal y más o menos brillositas de que pues son un material más duro que la tela por ejemplo del pantalón o el abrillito de piel que lleva la verdad no sé que estoy haciendo honestamente solo pues estaba experimentando con las texturas y esas cosas entonces no sé como que sea un experto o sea un gran artista o algo así ¿no? pero pues ahí estoy intentándolo luego le cambié el color de las mangas, ahí está ya los blancas porque no sé, quería que fueran blancas y no sé ya había demasiado café en la ropita y dije ¿por qué no? pues no sabía cómo pintar la ropa la verdad este no tenía la más mínima idea de qué quería que usara entonces dije eh pues como sea ¿no? luego al final le vuelvo a cambiar el color como a una especie de amarillo o algo así esa parte de las mangas pero X ¿no? el cinturón, el cinturón le intenté dar un efecto como de cuero creo que no tan mal pero tampoco diría que ush super se ve que es un cinturón de cuero de hecho creo que en ciertos momentos como que se pierde el color no se ve, no se ve nota tanto pero es algo importante pues porque ahí está ¿no? también le puse este estilo de como de cuernos ya sé que se ve como demoníaco y no tanto de How to Train Your Dragon pero en mi defensa diré que los vikingos al menos en la película usan esa especie de cascos con cuernos lo cual es como raro ¿no? porque se supone que son como pacifistas de los dragones pero esos cuernos se ven como de dragón entonces es como de ¿de dónde los sacaste amigo? obviamente me estoy pintando la barba que tampoco sé hacer barbas porque procuro no hacer personajes que tengan barba este pues en los settings de la brush encontré uno que decía algo así como carpet alfombra algo así no sé y daba ese estilo como no sé de pelito y pues lo usé para hacer la barba la verdad tampoco sé lo que estoy haciendo de ellos ahí se suponía que yo como una especie de cinturón cruzado en la camiseta pero pues lo eliminé y lo quité ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pues no sé ahí estoy haciendo los cuernitos supongan que es no sé una diadema o algo así no sé no quería dibujar un casco no me quería complicar la vida más de lo que ya me las estaba complicando de por sí o sea tan solo con dibujar el dragoncito duré un montonal porque no sé intentaba darle forma de gato luego pasó a ser una serpiente al final la referencia que se fue como un gecko o algo así una lagartijilla para que estuviera ahí pues aferrado al personaje así quedó una especie de trasfondo a la historia de su personaje pero la verdad yo no sé qué decir en ese aspecto estaba pensando en varias cosas en plan de que realmente no lo considero no me consideraría a mí mismo guerrero en ese universo porque que hueva supongo entonces estaba pensando que más bien él fuera una especie de político o algo así y que usara al pequeño dragón más bien como acompañante se puede decir que también puede ser una especie de arma en plan pistola porque después de todos esos pequeños dragones pueden disparar fuego no nada más servir como gatos que es básicamente la descripción que le da como la wiki de How to Train Your Job intenté hacer escamitas pero al final me dio mucha hueva y ahorita solo estoy poniendo un círculo en el fondo porque ya saben que básicos hay así que gracias por ver suscríbanse mis redes sociales están al final bueno solo a Instagram solo a vosotros bye